Hola, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Vamos con el episodio número 70. ¡Ah! Hola, hermano. ¿Te encuentras bien? Pareces un poco preocupado. Esa misma noche la reinita pensativa está. ¡Oh, su santidad! Sí, sumo sacerdote. ¡Ah, ya está aquí! Ya es muy tarde, pero veo que no puede dormir. ¿Cómo le fue? ¿Logró hablar con el joven al que le pedí cambiar el asiento de la emperatriz? ¿De qué está hablando? ¿Qué? ¿No habló con él? No sé a qué se refiere con eso. ¿Hablar? ¡Ja! Yo nunca haría algo como eso. No vi la necesidad de hablar con él. Yo lo silencié y lo escondí por allá en un bosque. ¡Ah! ¿Cómo así? ¿Oh, eso? ¿Es así? Lo siento. ¡Oh, es mi culpa! No, su santidad. Estas cosas pueden pasar. Me imagino que estás muy cansada. Deberías dormir un poco. Sí, oh, gracias. Si bebe un poco de té caliente logrará dormir muy bien. Así que espere un momento. Le haré un poco de té. ¡Ay! Tengo miedo. ¡Ay! Y cómo se siente. ¿Logró relajarle un poco el té? Oh, sí, estoy bien ahora. Muchas gracias. Oh, oh, gracias a ti. Muy bien. Ahora hablemos del futuro. ¿Se ha comprobado el nivel de poder que tiene la escolta de la emperatriz? Oh, sí, al parecer el poder ha crecido y ya no es igual a antes. Con solo ver la cantidad de personas que rodean a la emperatriz. Quizás él sea el único problemático de entre todos. Oh, ¿es así? Es algo inevitable. Lo mejor que podemos hacer por ahora entonces es observar lo que pasa. ¡Oh! Por cierto, sumo sacerdote... ¿Usted quiere matarla? ¿No cree que es muy peligroso tratar de asesinarla? Podemos simplemente echarla del palacio y ya. ¡Su santidad! ¿Usted siempre dice estupideces? ¿No se cansa? ¡Déje de hablar mejor! La emperatriz debe morir. Usted no necesita pensar en nada. Yo me haré cargo. Eso es lo único que debe saber y ya. ¡Ay! ¿Cómo me habla? ¡Ay, qué hombre tan grosero! Lo entiende, ¿verdad? No haga nada. No diga nada. Usted solo necesita moverse, como yo le indique. ¡Ay! Está bien. Lo entiendo. ¡Oh, sí! Lo sabía. Él es muy extraño. Lo he notado desde la última vez que vi al sumo sacerdote. Él tiene una gran obsesión por matar a la emperatriz. ¡Oh! ¡Ay, definitivamente! Ese ha sido su único propósito desde el inicio. ¿Pero por qué lo quiere hacer? Esa misma noche, ha llegado una carta de norma. A simple vista parece una carta normal. No se ve especial, pero... Su verdadero contenido es... Es un informe de los preparativos que casi están cumplidos. Realmente ese día está muy cerca. ¡Toc, toc! ¿Eh? ¿Quién puede ser a esta hora? ¡Adelante! ¡Ah! ¡Oh, Dios! Casi no llego. ¿Eh? ¡Ah! ¡Kalep! ¿Cómo? ¿Cuándo despertaste? ¿Está bien que te muevas, Kaleb? ¡Oh, qué bien! ¡Oh, no llegué tarde! ¡Oh, gracias a Dios! ¿Qué? ¿Qué has dicho? Su majestad. Pensé que se había ido. Por favor, lléveme con usted. No me deje aquí solito. Yo quiero estar al lado suyo. La voy a proteger y la voy a ayudar, como sabéis. Quiero acompañarla a donde sea. Si se va lejos, yo voy a estar a su lado. Ah, bueno. Espero se haya divertido, se hayan entretenido. Muchas gracias por ver. Espero descansen y nos vemos otro día. Chao.